Música Fuiste tú Tenerte con la foto tuya puesta en mi carretera Un beso y verte a ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la inférmida y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar tu luz, verte parecer un luz, fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no hacerte su rosa Jamás te dije una mentira o me dé tan chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así y hubo un culpado y a ti fuiste tú Qué fácil fue tratar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de atlante que encendió la luz Y hoy se desaparece Así se me tras el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo las toca la muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú La luz de unión del bar y sabes que estoy tan cansado Me ha visto caminar descalzo por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Si hubo un culpable aquí fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de atlante que encendió la luz Y hoy se desaparece Así se me tras el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Las toca la muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de atlante que encendió la luz Y hoy se desaparece Así se me tras el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Las toca la muerte Nada más que decir Solo queda insistir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Tu